Les voy a contar en líneas generales en qué consiste este programa provincial de bienes de capital vial para los municipios. Esto lo hemos creado por decreto 752, ya lo veníamos trabajando desde el mes de junio de este año, estuvimos, como les decía, acomodando los recursos financieros, tratando de que tengamos el capital financiero para poder atribuirles al programa. Y el objeto es la adquisición de maquinarias viales incluyendo camiones, excepto automóviles, camionetas, utilitarios o pick-up por parte de los municipios que se adhieran al programa. Los créditos serán otorgados por el Fondo de Crédito Misiones, por eso nos acompaña quien es el responsable del área, el contador Horacio Cimes, y el ministro de Hacienda de la provincia, el contador Adolfo Zafrán. Los créditos serán otorgados por el Fondo de Crédito Misiones previa la autorización del cumplimiento del municipio a las reglas de responsabilidad fiscal. El financiamiento será de hasta 80% del valor de la maquinaria vial para los municipios de primera categoría y del 90% para los municipios de segunda categoría, siendo el saldo a cargo del municipio adquirido. Dicho financiamiento puede incluir para ambos casos los gastos de otorgamiento y todos aquellos que resulten necesarios a fin del otorgamiento del préstamo. El monto a financiar será de hasta la suma 4 millones de pesos por municipio conforme al cumplimiento de los requisitos y parámetros establecidos en la Carta Orgánica o Ley de Municipalidades. El plazo de financiación será hasta 15 meses para los créditos otorgados a los municipios de primera categoría y hasta 24 meses para los créditos otorgados a los municipios de segunda categoría. El plazo de gracia, los municipios contarán con un plazo de gracia de tres meses en todos los casos y un régimen de amortización donde se procederá al pago de capital, intereses y conceptos accesorios en forma mensual desde la fecha de monetización del crédito bajo el sistema de amortización francés. Estamos hablando de una tasa de interés del 12% nominal anual. De esto se trata lo que venimos a hablar con ustedes, a ponerles en su conocimiento, a ponerlos en que tengan la posibilidad de equipar el parque vial de cada uno de los municipios y también sabemos cuánto mayor equipamiento tenemos en el parque vial, mayor mano de obra vamos generando en los diferentes municipios porque se pueden hacer mayor cantidad de trabajos y obras que son necesarias para cada uno.